¡Suscríbete! Se indagan si la actriz recibió financiamiento de Joaquín del Chapo Guzmán para producir la bebida, comillas. Tequila Honor LLC no ha sido llamado a declarar y tiene la intención de cooperar con las autoridades según sea necesario, señaló la compañía en un comunicado. La firma ha estado envuelta en la polémica desde que la Procuraduría General de la República anunció que investiga si la actriz recibió recursos del Chapo Guzmán para desarrollar el Tequila Honor del Castillo y una película sobre la vida del líder del cártel de Sinaloa, por cierto. Ahí se están desvinculando para evitar cualquier problema. También se esperaba que Kay del Castillo acudiera a declarar el pasado día lunes, ayer, pero resulta que no llegó porque no estaba programada Kay del Castillo para ir a declarar, así de sencillo. No, es que podía no ir, o sea, tiene derecho a no ir en esta primera llamada. Claro, no había diligencia programada, según dice la nota. No sé qué es diligencia programada. Diligencia programada es audiencia, espacio, cita. Dice, la actriz que del Castillo no acudió a declarar este lunes ante el Consulado General de México en Los Ángeles, como suponían, lo suponían eso los medios de comunicación, que se apostaron a las afueras del edificio, pese a que no había diligencia programada. O sea, se apostaron, se ponían los medios, no va a llegar, sí va a llegar, ¿no? ¿Cuánto apuestas? Exacto. ¿Cuánto que sí llega, güey? Un tequila. Exacto. No, doblo nada. Acuérdate que les informó a ellos eso, me imagino que, no sé, Radio Pasillo o alguna cosa de estas. Ajá. Este... Y la única declaración que ella ha dado se lo dio a Univisión Noticias durante el fin de semana, donde decía que el gobierno la quería destrozar, eso fue lo que dijo. A ver, la razón es, ¿cómo por qué? O sea, ¿es un complot? O sea, la teoría de la conspiración, el complot, o sea, ¿cómo por qué el gobierno la quiere destrozar? No, y de inmediato una bola de idiotas como Sabina Berman salieron a defenderla. ¿Por qué? Porque la iglesia, digo, la iglesia... Sí, la iglesia, o sea, la izquierda, la iglesia disquelaica, o sea, la izquierda, ¿por qué es así, babosa? A ver, yo pregunto, una duda razonable, como diría un famoso conductor en un exitosísimo programa llamado Farándula 40. Tengo una duda razonable, ¿por qué el gobierno quisiera destruir a Kei del Castillo? Porque era Leticia en Muchachitas. O sea, ¿por qué era Leticia en Muchachitas? Porque era la mala, porque dejó a su mamá y a su... por irse con... A ver, a ver. Hay aquí el argumento. ¿Por qué anduvo con Ari Teich? No. No, porque luego lo deja por Federico, que es Alejandro Camacho. No, pues así es la novela. No, anduvo con Ari Teich en la vida real. ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Por qué? La respuesta que darían ellos, ¿por qué es una cortina de humo? Cortina de humo. Esa cortina de humo. Ok, ¿para tapar qué? ¿Para distraer qué? Para distraernos de dónde están los 43 y de que el dólar está a 19 y de que no sé qué. No, pero en el... Pero eso que se lo crea... Pero lo de la cortina de humo funcionaba antes en otro México, en otro mundo. Cuando no te enterabas de las cosas tan inmediatamente como ahora. Ahora, la gente está hablando claramente del ecocidio, que es una cosa terrible, terrible, que las autoridades hayan actuado impunemente en este ecocidio en Quintana Roo. La gente está hablando de los 43, pero también está hablando de los 5, pero está hablando de la situación económica. La gente está hablando de todo esto porque ya no es el mundo donde se podían generar cortinas de humo para tapar algo. De la diputada del PAN, que también tiene que ver con el Chapo. La diputada del PAN... Muchos problemas, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué Kei del Castillo? O sea, es decir, hay que ser analfabeta como para pensar que el gobierno mexicano quiere destruir a Kei del Castillo. ¿Cómo para qué? ¿Cómo por qué? Oye, y TMZ la agarra afuera de un restaurante entrando y le pregunto sobre Sean Penn y dijo, de él no quiero hablar. Así dijo. Está enojada. Se acabó la amistad. Porque Sean Penn... Ya no van a hacer la película. Oye, Sean Penn, como el tequila honor, se desmarcó de ella. Sí. Sí. El problema es que, aunque el gobierno mexicano la quiera destrozar, hay dos, digamos, dos líneas de investigación, una en México y otra en Estados Unidos. Y en Estados Unidos también hay leyes, ¿no? Y si se descubre que hubo un peso metido ahí, mi Cate del Membrillo va a acabar en la cárcel de mujeres. Ay, no. Fíjate, fíjate lo que dice el tal Genaro Villamil en proceso. Dice, los nexos de la farándula con el narco han tenido desenlaces terribles. Están ahí, por ejemplo, los casos de Stanley, Jenny Rivera, Joan Sebastián, Valentín Elizalde. Pero no todo acercamiento al fenómeno delictivo es por sí mismo un delito. Para, entre otros, Sabina Berman, la estigmatización de Cate del Castillo y Sean Penn por su encuentro con el Chapo es una actitud hipócrita del gobierno y de la sociedad. Y dice Sabina Berman, a quien acabo de llamar idiota, y lo vuelvo a decir. Dice, la dramaturga Sabina Berman, ex-dramaturga, hace un montón que no escribe nada. Dice, esto no tiene que ver con el bien o el mal. Si Shakespeare solo hubiera escrito sobre personajes buenos, no existirían obras como Macbeth, Hamlet. ¿Qué tiene que ver las nachas con la Navidad? Las nachas con la Navidad. Ah, entonces... Entonces, o sea... O sea, te... Perdón que utilice el argumento, pero... Sabina Berman siendo judía. Ah, no. Ah, entonces está bien que hayan metido a unos hornos ahí a matar a gente con gas. En la Segunda Guerra Mundial, porque, pues... Digo, buenos y malos existen, evidentemente, pero eso no quiere decir que tengas por qué decir que está bien o conformarte, ¿no? Pero el argumento, me parece... Pero, a ver, no entiendo el argumento de Sabina Berman. No, pues para defenderla, dice, esto no tiene nada que ver con el bien del mal. Si Shakespeare solo hubiera escrito sobre personajes buenos, no existirían obras como Macbeth, Hamlet. Eso dice... Yo creo que sacaron de contexto lo que ella dijo. Pero, ¿qué le preguntaron a Sabina Berman respecto a Kate para que declarara eso respecto a Shakespeare? Pues eso. Es como si yo te digo. Este, fíjate que Harrison Ford, este, se niega a hacer otra película de La Guerra de las Galaxias. Y tú me contestas. Fíjate que los nuggets en McDonald's están a 15 pesos. Es que eso parece la respuesta. No, pues es que dice que no es una película de buenos y malos y así de... Ah, no. Bueno. Pues entonces está bien, ¿no? No, pues no entendí. No, pues yo tampoco entendí. Por eso no te vinculas con ese tipo de personas. No, pues digo yo. Está más de largo. Lo que sucede es que, como ya lo dijimos aquí en su momento, ella se sintió la reina del sur o reyes del paraíso o como dueños del paraíso. Y dijo, soy impune porque soy actriz y esto es transgresor. Y resulta que esto es mucho más complejo de lo que yo hubiera imaginado. Lo único que demostró fue su poca inteligencia y su poca cultura al respecto. Aquí Daniel Jiménez Cacho, actor a quien admiro y siempre lo he dicho, dice en la misma nota. Dice, en defensa de Kate del Castillo, dice, si nos erigimos en jueces morales y nos escandaliza la entrevista, pronto deberemos condenar a las pastorelas navideñas, pues hacen una descarada apología al demonio. Perdón, perdón, de cuál fumaron, o sea, uno de los, o Genaro Villamil los sacó de contexto, sino de cuál fumaron Sabina, de la que vende el chapo, fumaron Daniel Jiménez Cacho y Sabina Berman. Porque esa declaración, porque además, cuál apología del demonio, si al final siempre gana el bien y el demonio pierde en toda pastorela. Pastorela, si le cambias eso, ya no es pastorela. Claro. Es una regla de la pastorela, ¿me entiendes? Una cosa es que te haga reír el demonio, y por eso es seductor, también eso es a propósito, pero... Claro, el demonio es chistoso. No, pero la pastorela es didáctica, es un asunto didáctico que, para qué se inventó este tipo de representaciones, para que los nativos mexicanos, los indígenas, se pudieran empapar y caer en las garras de la religión católica, pero se inventan todas estas cosas, las capillas abiertas, todo este asunto. Pero, ¿qué tiene que ver? Y perdón por usar el argumento, por usar el argumento más viejo del mundo, el de los nazis, pero, que decir eso de, no, pues, no solo hay personajes, si Shakespeare hubiera escrito de personajes buenos, esto no es un asunto de buenos y malos. No, bueno. ¿Qué tiene que ver? Ni Kate es Virginia Woolf. Ajá. Vamos a un corte, dispara Margot, dispara MVS Radio, regresamos. Never, 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 don't. No, 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 no.